En el proceso de diagnosis del motor, hay averías que no podemos diagnosticar con un escáner. En estos casos, podemos utilizar el motor Tester. Iniciamos la diagnosis del motor con ayuda del USB Autoscope y los scripts CSS de Andrew Schalgin. Colocamos la pinza negra, que es el sensor volumétrico, al cable de alta tensión del primer cilindro. Con la sonda oscilografía, obtendremos la señal del sensor del cigüeñal. Abrimos el programa USB Oscilloscope y seleccionamos el modo CSS. Arrancamos el motor y lo dejamos en ralentí. Seleccionamos en el programa grabar y en unos segundos aumentamos las revoluciones del motor suavemente hasta las 3.000 revoluciones por minuto. Levantamos el pie del acelerador para que el motor vuelva a estar en ralentí y después pisamos el acelerador a fondo. Giramos la llave del contacto apagando el encendido. Mantenemos el pie pisando a fondo para que la mariposa se mantenga abierta hasta que no se pare el motor. Pausamos la grabación en el programa. Pasamos a hacer el análisis de los datos grabados. Para esto, en la pestaña de USB Oscilloscope buscamos el icono de Ejecutar Script. En el análisis obtendremos varias pestañas. La pestaña Reporte, que es solo de texto. Aquí se nos muestra la fórmula de la rueda fónica y el número de dientes desde el espacio hasta el punto muerto superior. La pestaña Eficiencia nos refleja la efectividad de trabajo de cada cilindro en diferentes etapas de medición. La pestaña Avance nos muestra el avance relativo de lo encendido respecto a las revoluciones y la carga del motor. La pestaña Rueda fónica nos refleja los parámetros de la rueda fónica y el sensor del cigüeñal. Volviendo a la pestaña Eficiencia, aquí observamos que la compresión en todos los cilindros es igual. El sistema de encendido funciona correctamente. El sistema de alimentación de combustible también funciona correctamente. Vamos a ver por separado el funcionamiento de cada cilindro. Para ello, con el botón izquierdo del ratón, hacemos clic en el número de cada cilindro. Observamos que todos los cilindros en todas las etapas de medición funcionaban por igual. Vamos a realizar el mismo test en otro vehículo. La conexión de los sensores y la metodología de medición serán la misma. Arrancamos el motor. Después de estabilizarse el ralentí, encendemos la grabación. Suavemente, aumentamos las revoluciones hasta las 3.000 revoluciones por minuto. Levantamos el pie del acelerador y las revoluciones bajarán a ralentí. Volvemos a pisar el acelerador a fondo hasta las 3.000 sin soltar el pedal. Giramos la llave de contacto apagando el encendido. Paramos la grabación. Para el análisis de la grabación realizada, buscamos la pestaña Ejecutar Script. Por la pestaña Reporte se ve que la fórmula de la rueda fónica es de 36.1 y la cantidad de dientes desde el espacio hasta el punto muerto superior es 9. En la pestaña Eficiencia podemos observar unas separaciones en los gráficos de color rojo y amarillo, lo que nos refleja la efectividad de los cilindros 1 y 3. El sistema de avance de encendido trabaja correctamente. Los parámetros de la rueda fónica y del sensor de cigüeñal están correctos. Analizamos más detalladamente los gráficos en la pestaña Eficiencia. Por el gráfico de efectividad del cilindro 1, observamos que hay falta de encendido en el momento de aceleración brusca, lo que nos indica un problema con la chispa en el cilindro 1. La desviación al final del gráfico del cilindro número 3 nos indica que hay un problema con la compresión, lo cual es el motivo de la bajada de potencia en este cilindro. En el gráfico de efectividad del cilindro 4 vemos que funciona correctamente, al igual que en el cilindro 2. ¿Qué es lo que estaba fallando? La falta del encendido en el cilindro número 1 fue debido a una bujía rota y un cable de encendido defectuoso. El problema de la bajada de compresión en el cilindro número 3 ha sido provocada por la válvula quemada.